Ay, 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 viva Jalisco, ay, 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 viva el mariachi Cuando suena el mariachi el mundo canta El mundo canta cuando suena el mariachi Cuando el mariachi suena el mundo canta El mundo canta cuando suena el mariachi Bienvenidos a la fiesta de la música más bella Donde en México es el sol Guadalajara estrella Desde aquí, desde Jalisco, con gusto los invitamos A gozar y a festejar En el encuentro del año Cuando suena el mariachi el mundo canta El mundo canta cuando suena el mariachi Cuando el mariachi suena el mundo canta El mundo canta cuando suena el mariachi ¡Viva el mariachi! En este país despeja el sol Se levanta Nace la copla y la danza Del oriente y la llanura Del mar y la serranía De Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país En este país desde que el sol se levanta Nace la copla y la danza Del oriente y la llanura Del mar y la serranía De Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país Mi país es más que un sueño Es toda una realidad Con el orgullo aferrado A su propia identidad Mi país, eres tú mismo Con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país es el sol decir Es la conciencia de todos Es el que acepta en el presente Para forjar un futuro Y así cultivar la siembra De nuestros libertadores En este país, mi país, tu país Mi país, mi país, tu país Con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país En este país, mi país, tu país En este país En este país, mi país, tu país En este país, mi país, tu país En este país, mi país, tu país